En tu corazón, si es que te ve la llena, rescoldo del alma, arisca que se fue, el tiempo en tus manos solas, quedó tendido sobre la luz, sangre reseca la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor, silencio descalzo por tu cuerpo va, las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del tiempo atrás, cabón la boca, de tu noche en oscuro acero, de tu negra piel, para dormirte entre la soledad. Llorando el calor del llanto en India, en su manantial febril moja en el antigal. Lluvia que viene de Dios, antiguo el cansancio y lento su andar, tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón, el destino de tu nombre fue final. Y la luna aquella ya no alumbra más, la hembra cerró su vientre, y por la frente se desandró y dejó sus huellas. Hacia el norte buscó camino para ya morir, y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sidera, y anda por tus venas desde que se fue y levanta tus ojos negros Para cubrirte muerto y leal, clavó su pecho en la roca como una herida sin gritar su voz Se oyó en el cielo, hecha una maldición. Llorando el calor del llanto del indio en su manantial, febril mojando el antigal Lluvia que viene de Dios, y antiguo el cansancio y lento su andar, Tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su corazón. Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abre el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abre el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz En el desierto de mi corazón 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 Mi corazón por encontrar una vez más ¿Cómo? Abre el cielo de mar en par Qué paradójico Aménse Y cuídense cuando se aman Díganle no a las drogas Y tu amor déjame que nacer dueño de tu corazón Quiero ir y navegar y confundirnos en el mar Y llegar al lugar donde un sueño vivirás Brillando la luna, la arena y el mar Un colchón de estrellas en la universidad Con su luz eterna nos coronará Tiempo, tiempo, la noche y de aire Y vos y yo Mirando Nosotros mientras la lluvia caen Mojando nuestras almas bailar Así me harás sentir que ya no estoy Que voy volando Bella flor del color de las almas sin dolor Déjame, quiero ser dueño de tu corazón Y quiero ir y navegar y confundirnos en el mar Y llegar al lugar donde un sueño vivirás Brillando la luna, la arena y el mar Y un colchón de estrellas en la universidad Con su luz eterna nos coronará Dibujando el tiempo, la noche y de aire Y vos y yo Mirándonos Bailar Así Me harás sentir Que ya no estoy Que voy ¡Como! Y vos y yo Mirándonos Bailar Así Me harás sentir Que ya no estoy Que voy ¡Como! Bailar Bailar Así Me harás sentir Que ya no estoy Que voy Volando ¡Como! 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 Esto es revolución ¡Como! ¡Como! Me cansé de tropezar ¡Como! Y si no lo cambio yo Esta historia se repite Siempre una y otra vez Siempre Hay una revolución Despertando en ese lujo de un espíritu Y si yo me salgo Hace muertes tardes Me toca ver la luz en el sol Cuando cae la noche Azul Lloras sobre el mar Y nadie duerme por aquí Todos salen a casar Todos salen a pasar No sé No sé Y tienes que ver Y tienes que ver Nuestro lado La vida Es tu pena Que sostiene Y de tu perda ¿Cuál es? Cada uno es especial, si no existe nadie en vos, como yo, cada cual es su misión, nos haciendo tu camino, yo cantando esta canción, cuando cae la noche azul, tu luna llora sobre el mar, nadie duerme por aquí, todos salen a casa. Devoramos a otros, sin creer en nosotros, que nuestro instinto animal es así, desafiando lo incierto, en línea y dulce oro, y comencemos ahora y aquí, así, vamos todos, vamos. Cuando cae la noche azul, tu luna llora sobre el mar, nadie duerme por aquí, todos salen a casa. Cuando cae la noche azul, tu luna llora sobre el mar, nadie duerme por aquí, todos salen a casa, todos salen a buscar. Muchas gracias, mucho amor.